Muy bien, tras 125 meses, finalmente el unboxing de la Ultimate Collection Edition, la última edición, o sea, la última más potente, con 40.000 copias en el mundo, el pasito vamos a ver. Vamos a ver que trae esto, sin apuro, si perdí 10 años no puedo, un poco más nada me va a hacer. Acá vemos los detalles, Final Fantasy XV, también trae una serie de postales, con escenas de juego, la colección esta. Acá abrimos la caja, perdón, se ve otra caja, caja tras caja, que tiene dos compartimentos, uno es el juego en sí, acá vemos el detalle de la obra de Yoshitaka a mano, llamado Big Bang, que también aparece en las colecciones, en las colecciones deluxe. Entonces, ahora sí, acá vemos la película King's Grave, que cuenta los eventos previos al juego. El juego al fin. Ah, este es el soundtrack, pero... Y Brother Cruz, ¿cierto? Acá entonces, este es el juego en sí, pero con la película King's Grave, lo que es la emoción, sí. El juego, la película King's Grave, parte del soundtrack y Brotherhood, que es el anime que también cuenta sobre el juego, los eventos previos al juego. También tenemos acá un libro, denominado El Arte, de Final Fantasy XV. Esto no es spoiler, porque aquí ya vemos Arte, que es el desplegoso de juego, Arte, que se lance. Por ejemplo, el padre, el rey Regis, Luna, la de Tenebre, la princesa, escena que aparece sobre la mitología del juego. Y una escena acá de Luna. Y más escenas que no mostraré por temor a spoiler, ¿verdad? Y acá vemos el Play Art Sky, que es el muñeco, la imagen de Noctis, Noctis, perdón. Noctis, 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 noctis. Acá ven ya para los distintos movimientos con sus dos espadas. Que lo usaremos en su momento. Y eso es todo. Esto está en la colección Ultimate Collection Edition. Como repito, tuve la suerte de comprar en la tienda de Square Enix. A los 20 minutos, ya media hora se había agotado, así que con todo esto termina el unboxing de este día. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.